La comida boliviana fue al principio un knockout para mi estómago argentino que está dispuesto solamente a digerir boludeces Hoy puedo decir contento que hay una montaña de comidas por la cual volvería a Bolivia de nuevo Menos por una que... no Bueno, ahora te cuento un poco de eso Hoy con el gaucho en Bolivia vamos a ver el ranking de las mejores comidas bolivianas Sí, ya terminé de grabar ¡Bue, dale gaucho! ¡Apúrate que mañana tengo que ir a trabajar! Ah, te descubrí, ¿eh? Terminaste de cenar y te fuiste a la cama a ver el gaucho, ¿eh? ¡Dale! ¿Qué te haces si tú también te casnuchas, gaucho? Bueno, sin más preámbulos empezamos El puesto 10 es... ¿Dónde está la música de sorteo? No, es a la de retirar plata de un banco El puesto 10 es el saise, sí, el saise, señores Cuando me iba a ir un fin de semana a Tarija Una amiga me dijo Ya, tienes que probar el saise, pues Bueno, está bien Está bien Fui a Tarija Puse la radio Probé el saise Y... Lo escuché a Perón ¿Ya está, no? Es una comida... mirá, es una mezcla Tiene un poco de todo A mí me lo dieron dividido en partes Tiene un poco de vegetales Algo de carne Papas, un par de papas Sí, tiene arroz Eso es muy importante Es mucho, muy importante La variedad en persona Bueno, la comida no es en una persona Pero es una comida de Tarija Que, la verdad, está genial El puesto 9 es el... ¡Trancapecho! ¡Qué nombre, eh! Bueno, esto lo comí cuando fui por primera vez a Bolivia En 2015 como turista Esa es una comida que se suele encontrar mucho en La Paz En Cochabamba también Es como un sándwich de milanesa Que tiene tomate, cebolla, toda la bola Pero también tiene arroz También tiene arroz Y tiene un huevo frito Lo cual lo hace fabuloso Después además le pones los condimentos Tiene todas esas cosas Tiene picante Cuidado con los que son extranjeros Porque un amigo le puso picante Como si fuera mayonesa Y después terminó arregnándolo Pero bueno, es para volver Pero te atranca el pecho El puesto 8 es... ¡El chorizo chukizaqueño! Yo cobraba y lo primero que iba a hacer era Comprar chorizo Comprar bien condimentado Así, todo, todo, todo En Caucho, en Argentina también hay chorizo Bueno, sí Pero este tiene su estilo No solo el chorizo, sino el choripan también ¿Cómo está preparado? El pan, el condimento Ah, si te está gustando el video Suscribite, no te olvides Ahí abajito Un gaucho en Bolivia Por favor Por favor, por favor, por favor El puesto 7 es para la salteña Sí, la salteña la probé En los pocos días de ir a Bolivia Les cuento a los bolivianos que no sepan Que Salta es una provincia argentina Lo que es en Bolivia departamento Es de desayuno Pero muy pesado Bueno, les cuento a los argentinos Que allá en Bolivia El desayuno Generalmente es muy cargado Muy abundante Y eso tiene que ver con una costumbre campesina Despertaban muy temprano Se despiertan Para hacer las labores De todo el día Entonces tienen que estar bien alimentados Desde la mañana Hay dos cosas que me llamaron la atención Una Es el platito Uy, una empanada en un platito Ay, qué cheto Ojo, ojo También venden empanadas En la calle Vendedores ambulantes Que te venden la empanada Con una servilleta Y la segunda Es la cuchara Yo imagino que la cuchara Te la dan Porque tiene algo Que generalmente Las empanadas no tienen tanto Acá en la Argentina Y es el juguito Adentro tienen una cantidad De jugo Que si vos la mordés Y no te das cuenta Te vas a enchastrar todo Entonces Tienes que absorber el juguito O Supuestamente La cuchara debe ser para eso El puesto 6 es para La salvieti granadina Esta gaseosa Esta soda Era otra de las cosas Que compraba Cuando cubraba Porque yo estaba muerto de hambre Y tomaba siempre Agua Pero para los primeros 4 o 5 días del mes Tenía siempre Las salvieti En la laberera A esas yo las fabricaría En Rosario La verdad que no sé Como no se les ocurra Ojo Hay también otras gaseosas ricas Como la cascada La simba La fanta papaya Que no es boliviana Pero yo me quedo Con la salvieti Granadina O A mi la frotilla La frotilla está buena Esta es la salvieti Mira Me la traje a Rosario Mira Esta era de papaya Pero A mi me encantaba la granadina El puesto 5 Es para Sopa de maní Es algo a lo que no le tenía fe Lo admito Pero Pero me sorprendió Eso lo probé en un mercado La verdad Majestuoso Lo único que tengo para decir Es que yo 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 necesito más comida Debe ser por eso Que me olvidé Adelgacet El puesto 4 es para El chicharrón Como lo cuento en este video Eso también lo comí Mis primeros días En En oruro Es una comida con carne de cerdo Como clave La estaban haciendo en plena calle Ya me imagino yo En la puerta de mi casa Haciendo el chicharrón Vamos al podio El puesto número 3 es para La mayonesa gris Vos argentino Que te quejas Que las mayonesas no son como antes Que son un asco Bueno ¿Qué esperas para ir a Bolivia? ¿O qué esperas para importar un cargamento de mayonesa gris? Es única La verdad que a mí me encantó Y bueno Ahí sí suena muy publicitario Pero tengo que decirlo Que me gusta Yo vuelvo a Bolivia por eso Ya lo dije O por O por los helados Delicia Eso también me encanta Bueno Ahora te cuento Lo que no me gustó Ah Si sos boliviano Anda pensando Después de ver el puesto 2 y el 1 Anda pensando En ¿Qué comida? ¿Qué comida incluirías vos en este ranking? Que decís Gaucho Te olvidaste de comer esta comida O ¿Por qué no pasás por esta ciudad? Y te invito yo Y comes esto Nah, mentira Yo pago Yo pago ¿Qué comida incluirías? ¿Y cuál sacarías De este ranking Que yo estoy haciendo? ¿Cuál incluirías vos? ¿Y cuál sacarías? Muchos compatriotas argentinos Que están leyendo los comentarios Y quieren leer el tuyo Bueno Volvamos Lo que no me gusta es Lo que odio Bueno En realidad no es una comida Es un ingrediente Es el choclo Es el maíz ¿Qué? En Argentina no tenés comida con choclo Con maíz No tenés el locro Sí Pero pasa que en Bolivia Hay un montón de comidas Que tienen choclo Y hay muchísimas bebidas tradicionales Que están hechas en base a maíz Como por ejemplo La chicha Que se toma mucho En Año Nuevo Andino Yo Perdónenme Camino Yo No Pero bueno Volvamos a las cosas ricas El puesto número 2 es Para la trucha La trucha Bueno La trucha es un pez Que se cría en el lago Titicaca Hay criaderos Si bien la probé en Puno En el sur de Perú Tenés que probar la de Bolivia Andá al mercado Como yo fui en este video La caserita te va a servir la trucha Te morís Te Mo Una hermosura Y el puesto 1 es para la brrrrrrrrrr Ahora sé música de cascara automática El piqué macho Señores pero como no La probé también en Oruro Esto tiene muchas cosas interesantes Primero Primero tiene papa Pero papa entera Y con cáscara Cosida claro Tiene pedacitos de carne Tiene chuño Que es el chuño También es papa Pero es como deshidratada Algo así Es muy típico de los Andes Puede tener tomate Cebolla Esas cositas Y clave Si vos que sos boliviano Sabes El locoto Es una verdura picante Me acuerdo de esto posta Mi compañero Ernest Argentino Creía que era tomate Y cuando la comió Hizo Al principio cuesta Pero después Cuando te fuiste de Bolivia Ahí ya aprendiste a comer locoto Y mucho más Entonces el piqué macho Te queda como una picada Algo así sería A veces también tienes salchichas O papas fritas Pero yo probé Ese tipo de papas Comentame abajo No te olvides La consigna Que te dije antes No te olvides eso Suscribite Un gaucho en Bolivia Que hay muchos Muchos videos para ver Y que van a venir Besos en la frente Abrazo grande Y seguimos en contacto Para ver Abrazo grande Should've ¡Gracias!